Yo te he dicho super, no me pongas estos ritmos, me van a coger el odio estos cabrón. Mi combo me dice que no me le enganche, que siga cantando y que de sangre no me manche, que el primero que tengo una falla conmigo sin miedo se va a caer. Eso no me importa, yo crece entre cortas, es el más que dure, no es el más que tenga cortas. Mi primero que tengo una falla conmigo, yo mismo le voy a meter. Jodios que hipócritas siempre están diciendo que están pa' mí, que va a quepar el estudio y que le deje mi sitio. Me era infeliz, no le ruego a nadie, pa' que conmigo graf, enrejo el mes a colas, siete y pico, pa' quien me lo mame, no te cabe. Tranqui que eso lo resolvemos, ponte en cuatro y por el culo, empúgate este demo que ya ninguno le quema, va a llegar solo y sin remo, tú y tan cabrón que un calvo dijo tu letra para ver. Lo santo que escucho en mi música dice que un puto dijo que el 90% de estos traperos son músicos. Yo sé que suena confuso, pero bebo entiende esto, el otro 10% suena por money, no por talento. Tiempo es tiempo, pa' que mi nombre sea una plaga, que hay locos pegados que somos mierda, que la que cagan suena cualquiera que paga, duerme se vuelve y se apaga. Son putas de estudio que a cualquier artista se lo maman, no vengo acá, ven las boquitas de tu lugar, yo prefiero ser en este género un antisocial. Las que digan cuando suba que subí por la amboría, tú eres loco, es a mí que me lo tendrán quemar. Tiempo me dice que no me le enganche, que siga cantando y que de sangre no me manche, que el primero que tenga una falla conmigo sin miedo se va a caer. Pero eso no me importa, lo que siempre es corta, es el más que dure, no es el más que tenga torta, y el primero que tenga una falla conmigo yo mismo le voy a meter. Chamaquitos de ahorita, sabes que aquí nadie resucita, tienen un guiche cabrón y lo que hacen es dañar pistas, pa' sonar en un ritmo y meter cuarenta artistas el tema pega, pero dime tu parte es la favorita, recotao, ustedes batean pero de fao, tienen récord si pero de to' los hipercan bajao. Muchos se han arrodillado, se me informa que están llorao, por eso terminan como un garcón si yo engavetao. No es pa' que me tocan la tía, pero la audiencia obvia es que son brutos, por eso no salen de este monopolio. Mi talento vale más que la plata y el oro y el petróleo. No se tienen que hay demasiadas letras en mi portafolio. Oye mami, no me gusta frontear, papi, fue súper el que puse el ritmo. Oye mami, máximo, te harán notas oscuras que a mí sí que me gusta esta pendeja. Y cuando me dices que no me enganche, que siga cantando y que de sangre no me manche, y el primero que tenga una falla conmigo sin miedo se va a caer. Pero eso no me importa, yo te siempre corta, el gel más que dure, el gel más que tenga torta, y el primero que tenga una falla conmigo yo mismo le voy a meter. Y que quede claro que esto es pa' orientar a los colegas pa' que mejoren en sus composiciones y no se den, no sean lambones, ni un sabrone. La, la, la numeración. CINISMO.